Oye mamá, oye nene, hace tiempo que yo quiero que me des un chance a mí Hace tiempo que yo quiero que me des un chance a mí Si tú sabes que te quiero, estoy loquito por ti Oye mamá, oye mi amor, eres la coprimorosa de mi cubano vergel Eres la coprimorosa de mi cubano vergel Si tú me quieres preciosa, eres tu esclavo más guía No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡No, Johnson!